¡Muchas gracias! 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 El sonido del silencio que yo no quiero escuchar Es aquella noche fría la que quiero imitar sentirme descubriendo cuando el sol me quemará ¿Para qué seguir viviendo cuando siento que no está? ¿Para qué quiero no estar si vivo algo se unirá? ¿Para qué seguir viviendo si a lo lejos tú estás? Que las fuerzas en la contra mi alma está por comenzar otro día el silencio el que acaba de pasar más le pasan los minutos en mi basura soledad soledad que se alimenta el silencio de tu boca esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre aquel nombre que me diste diciendo que es mi amor que es mi amor este amor que en ti espera y que siempre esperará tu amor que me condena esta eterna libertad y aunque pase en mi silencio yo no sé yo no sé quién te hablará yo no sé quién te hablará yo no sé quién te hablará me sola no sé équipe el sonido del silencio donde sé que escucharás el murmurro de mi canto Y el vino de mi llamar Me ha llamado en ti mi alma Pidiendo mi libertad Yo quiero seguir viviendo Aunque el llanto aquí está Aún el barrio se me gusta Sé que yo podría nadar La corriente de este río A tu amor me llevará Tú eres mi fortaleza Mi escudo y mi danza Eres todo lo que tengo Cuando siento que no estás Eres tú, mi compañía En esta oscura soledad Soledad que se almenta Del silencio de tu boca Esa boca que sonríe Renunciando así mi nombre Aquel hombre que me dice Diciendo que sí, mi amor Es tu amor que en ti espera Y siempre esperará Es tu amor que me condena Es tu eterna libertad Aunque va a sentir silencio Oh, yo no sé quién me hablará Oh, sí, Señor Tú me hablarás Yo no sé quién me hablarás Oh, sí Vuelve, vuelve el momento Vuelve, vuelve el momento De escucharte En tu silencio Soledad que se almenta del silencio En tu boca Es tu boca Es tu boca Esa boca que sonríe Renunciando así mi nombre Aquel hombre que me dice Diciendo que sí, mi amor Es tu amor que en ti espera Y siempre esperará Es tu amor que me condena Es la culpa Entretención Diciendo que sí, mi amor Al esa slengua Sí, mi amor Y el amor Por ejEC, mi amor No sé quién me hablará Escré Oh, sí, señor Y la abraz No hablarás, Señor, en el silencio, en el silencio, en el silencio. Gracias. 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 que rompa cadenas, que verte al cautivo, que aclare la pente al que está confundido y que abre verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza a la alma angustiada, yo quiero una iglesia que sale la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebajo donde mis cobertas se sientan seguras, cariñetas de paz, donde mi palabra sea tu alimento allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume y mi coro de este lugar, una iglesia que sepa hacer la herencia y que tiene un mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo a Dios? Aquella que al ver si alguno ha caído les tiene la mano a su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sale la herida, que rompa cadenas, que verte al cautivo, que aclare la pente al que está confundido y que abre verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza a la alma angustiada, Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume y mi coro de esta humanidad. Yo quiero un rebajo donde mis cobertas se sientan seguras, cariñetas de paz, donde mi palabra sea tu alimento allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que sale la herida, que rompa cadenas, que verte al cautivo, que aclare la pente al que está confundido y que abre verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza a la alma angustiada, Yo quiero una iglesia que sale la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis cobertas se sientan seguras, que llegue la herida de paz, donde mi palabra sea su alimento allí quiero morar. Oh sí, señor, yo quiero morar. ¡Oh, oh, oh, oh! Así que vamos a escuchar la canción que va a leer la de Ana. Bueno, vamos a leer Lucas 13. Como ahora, ¿no? Después de escuchar estas alabanzas estoy emocionada. Van a tener que tener pacientes. Las que no saben, Rosa y María, es mi nieta. Orgullosa la voy a decir. Es para menos. ¿Lucas qué? Lucas 13, versículo 10. Jesús sana a una mujer en el día de reposo. ¿Amén? Amén. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y él puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego. Y glorificada a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, Seis días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid a ser sanados. Y no en el día de reposo. Entonces el Señor respondió y dijo, Hipócrita, cada uno de vosotros, ¿No desatás en el día de reposo a su buey y a su asno del pesebre y lo llevas a beber? Y a esta hija de Abraham, Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado, dieciocho años, ¿No le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas, se avergonzaron todos sus adversarios. Pero todo su pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por Jesús. Amén. ¿Cuántas veces nosotros venimos a la iglesia un domingo, no? Y en el momento de la alabanza, donde uno está glorificando y está alabando a Jesús, Sentimos que nos liberamos. Y ese quizás no es un día de oración y de liberación, Pero el Señor en ese momento llena el alma de nosotros, Llena nuestro espíritu. Nos da esa sensación de que ya no estamos solos. Amén. De que Él está al lado nuestro y que para Él no hay imposible. Y para Él no hay día, no hay hora. No hay lugar en el que una persona lo necesite y va a estar ahí. Amén. En ese lugar. Amén. Quizás la persona sea una persona pecadora o desterrada o que no esté en el camino. Pero con solo pedir con fe y necesitando de corazón y pedirlo de corazón, No hay imposible para eso. Amén. Amén. El Señor va a estar ahí. Como estuvo quizás en un día de una reunión especial, Donde yo vine y escuché las alabanzas y ese día sentí que no estaba más sola. Yo desde los siete años no tengo ni mi mamá ni mi papá. Y ese día sentí que volví a poder decir, Papá me duele. Y que alguien me iba a escuchar. Amén. Amén. Estoy incapaz de poder tener un dolor y decir, Bueno, ¿a quién le digo? Ahora yo tengo a quien decir cuánto me duele algo. Amén. Y hasta acá encontré personas que no son familia de sangre, Pero son hermanos del alma, del espíritu, hermanos de Cristo. Amén. Y me llaman por teléfono y me pregunto, ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo están? ¿Tu esposo? ¿Cómo están? Y eso vale mucho. Amén. Así que bueno, yo les deseo a todos ustedes que cualquier día, En cualquier momento que necesiten, no tengan miedo. Pidan a Cristo, pidan a Dios. Que Él los va a escuchar. Amén. 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 Disculpen, yo he estado nerviosa como el primer día que estuve aquí en este lugar. Este, me pasa lo mismo que me pasa a la hermana Lucas. ¿Cuál es ya? Este, muy nerviosa. Pero, en fin, no sé todo lo mejor posible. Amén. Voy a leer, también acá en este pasaje, son dos personas sanadas, dos mujeres sanadas. Una mujer y una niña. Escuchamos la palabra del Señor. Y lo voy a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué dice? Vamos a leer la palabra del Señor en San Marco 521. Amén. ¡Gracias! 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 Amén lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y es la palabra del Señor pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, a la otra orilla se reunió alrededor de él gran multitud y él estaba junto al mar y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo y luego que le vio se postró a sus pies y le robaba mucho diciendo mi hija está agonizando ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá fue pues con él y le seguía a una gran multitud y le apretaban pero una mujer que le hacía doce años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes le iba peor pero yo hablaba de Jesús vino por detrás entre la multitud y tocó su manto porque decía si tocara solamente su manto se le salva gloria a Dios y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió que el cuerpo estaba salvo de aquel azote luego Jesús conociendo en sí mismo el poder que había salido de él volviéndose a la multitud dijo ¿quién ha tocado mis vestidos? sus discípulos le dijeron ¿ves? la multitud te aprieta y dice ¿quién me ha tocado? pero él estaba alrededor para ver quién había hecho esto entonces la mujer temiendo y temblando sabiendo lo que ella había oído había sido hecho vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad y él dijo hija tu fe te ha salvado te ha hecho salva ve en paz y queda sana de tu azote mientras él aún hablaba vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo tu hija muerto ¿para qué manejas al maestro? pero Jesús luego que oyó lo que se decía dijo el principal de la sinagoga no temas crees solamente y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan hermanos de Jacobo y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio al alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho y entrando les dijo ¿por qué alborotai? y lloráis la niña no está muerta si no duerme y se burlaban de él más él echando fuera todos tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña y tomando la mano de la niña le dijo Talita Fumí que traducido es niña a ti te digo levántate y luego la niña se levantó y andaba pues tenía 12 años y se espantaron grandemente pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo sí que se le diese de comer Amén gracias a Dios acá venimos estos dos pasajes de sanidad esta mujer que hacía 12 años que sufría de flujo de sangre y que había ido a muchos médicos como nosotros cuando nos conocemos al Señor andamos de un lado para otro de un médico para otro o de un colandero a otro para ver si nos nos sale el problema que tenemos yo lo digo porque yo he pasado por esa situación he andado curanderos he quitanos y bueno y un día conocí al Señor y aquí estoy Él me dio la paz que tengo y doy gracias porque puedo hablar del Señor lo que ha hecho con mi vida la paz que me dio y la paz que tiene mi familia porque no teníamos paz ninguno y Él hizo mucho por nosotros y cómo dejarlo si Él hizo todo por nosotros Él murió con muerte de cruz la muerte más dolorosa que hay lo clavaron en el madero pero Él resucitó al tercer día y por eso nosotros tenemos la más allá porque Él resucitó nosotros adoramos un Cristo vivo un Cristo que está al lado de nosotros todos los días que le pedimos y Él nos va a tostar que Él sabe lo que le vamos a pedir antes que abramos la boca porque sabe la necesidad que tienen sus hijos y saben lo que pasa y saben por qué problema está pasando y nosotros le pedimos y tiene a mí usted hermano con mucha fe también que quizás usted quiere recibir en el momento recibir mañana o pasado pero Dios tiene su tiempo y nosotros también Él tiene su tiempo Él se lo va a dar usted solamente aguarde tenga paciencia percibe en Dios percibe en Jesús y pida a Él con mucha fe que lo que le pide va a llegar Amén y así todas las cosas como esta mujer que padecía este flujo de sangre y solo ella pensaba por la fe que tenía si tocaba solamente el mando del Señor y se iba a ser salva iba a ser sana y así fue Él le tocó el morde en el mando de Jesús y se le cortó la sangre y quedó sangre en el brazo y en eso llegó de la casa del principal diciéndole que un hija muerto pero Él dijo no, no está muerta la viña duerme porque Él sabía todo lo que tenía que hacer y Él sabía todo lo que Él pasaba porque Él sabía todo lo que nosotros hablemos Él sabe lo que vamos a hablar no nos podemos responder no le podemos mentir porque podemos mentir entre nosotros pero no le podemos mentir a Dios porque Él ve todos lados está en todas partes a toda hora está mirando lo que hacen sus hijos lo que hace uno lo que hace el otro este y bueno y nosotros perseveramos en el camino del Señor yo creo que todos venimos al camino del Señor porque tenemos algún problema ninguno viene porque le va bien para darle gracias a Dios venimos porque tenemos problemas bueno después estamos en el camino del Señor vamos aprendiendo la palabra y vamos sabiendo lo que tenemos que hacer ¿no? dándole gracias gracias a Dios en lo poco lo mucho en todas las cosas que nos está dando día a día porque no nos falta nada debemos dar gracias a Dios por todas las cosas que nos da día a día por el poder levantarnos por el sol que sale por ver el nuevo día por poder salir a la calle por poder volver porque tanta gente que sale y no vuelve siempre tiene un problema que pasa algo y hay algunos que no vuelven nunca y bueno nosotros tenemos que pedirle a Dios cuando salimos que nos proteja que nos cura con su manto divino y que no hay un ángel que haga un peor alrededor nuestro y bueno hermanos hasta aquí ¿cómo nos está avanzando? bien ¿seguimos? ¿seguimos? obvio vamos vamos con una nueva otra vez ya sé que soy maldito pero bueno no te dijimos la banda es para y la batida la región así te vas a encantar sí, estamos todos con los que están sí, estamos todos con los que están entonces bueno, vamos a hacer un mix de variable así para calentar una que sepamos todas una que sepamos todas porque se puede la después vamos a hacer un poco de adoración vamos a hacer un poco de todo así mezcla y tracos bueno, si yo no si tiene otro variable voy a volver ya como siempre le digo vamos a cantar un mix de variable bien fuerte esos que no gustan a mí a ustedes me preguntan ¿me acuerdo? la primera vez que toqué estos temas quedaron todos así como ¿qué es esto? si el mundo se acuerda vamos a subir ahí con él ahora ya estamos acostumbrados pero bueno al principio vamos pues vale cuando el Señor quiere volver cuando el Señor quiere volver la cocina queremos todos que sueñar cuando el Señor quiere volver la cocina queremos todos que sueñar cuando que sueñar tenemos la cocina hacemos todos que sueñar y boca llena la derrisa y la Dios que alabanza donde tiran las llorias y las esposas ha hecho el Señor boca llena la derrisa y la Dios que alabanza donde tiran las llorias y las esposas ha hecho el Señor me gozaré me gozaré me gozaré me gozaré gozaré y yo ha góstale han llevado todos mi dolor y me ha hecho dure me gozaré me gozaré me gozaré me gozaré y yo ha góstale han llevado todos mi dolor y me ha hecho dure como la pisa está como la pisa está y como la pisa ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Desde el principio cuando te necesitaré Desde el momento cuando la mirarás de ti Desde ese día cuando solo me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a voler Supe que me amaba, aunque ruí Supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Supe que me amaba, aunque ruí Lejos de tu casa yo me fui Y con un beso por favor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y cuando lejos me encontraba Me sentí Sabía que entonces me cuidabas Y yo oí Y como susurro fue tu voz Que decí de Dios Y cada día me aclarías Hasta aquí Supe que me amabas Lo he de ti Y supe que buscabas Más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué Supe que me amaba Aunque ruedas Aunque ruedas Aunque ruedas Lejos de tu casa Y yo me fui Y con un beso y con tu amor Me regalaste tu perdón Supe que me amaba Supe que me amabas Supe que me amabas Lo entendí Supe que buscabas Más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué Supe que me amabas Supe que me amabas Yo me fui Y con un beso y con tu amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Estoy aquí Señor Estoy aquí, mi buen salvador Estoy aquí, mi dulce Señor Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Gloria a Dios, bendito Padre Celestial, glorioso Gracias por ver el video 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 Oh Señor, acuérdate de las naciones de la tierra Acuérdate de tu favor Que tu favor y tu amor Se han derramado sobre el mundo Oh Señor, acuérdate de las naciones de la tierra Acuérdate de tu amor, que tu amor Y tu amor se han derramado sobre el mundo, oh Señor, en tu bondad, acuérdate, acuérdate, Señor, en tu bondad. Acuérdate, acuérdate, Señor, en tu bondad, acuérdate, oh Señor, en tu bondad, acuérdate. Amén. 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 Recibe hoy, toda la gloria, la honra y con ojos, hijo de Dios, recibe hoy, recibe hoy. Toda la gloria, la honra y con ojos, hijo de Dios, recibe hoy, recibe hoy, recibe hoy, recibe hoy. Toda la gloria, la honra y con ojos, hijo de Dios, recibe hoy. Toda la gloria, la honra y con ojos, recibe hoy. Gracias. 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 Cuando llega la unción. No me estoy sintiendo ahora mago. Cuando llega la unción. Yo levanto mis manos. Cuando llega la unción. Si se rompen las cadenas. Cuando llega la unción. Recibo fortaleza. Cuando llega la opción, no estoy sintiendo ahora Cuando llega la opción, yo levanto mis manos Cuando llega la opción, se salgan los hermosos Cuando llega la opción, yo recibo fortaleza Cuando llega la opción, no estoy sintiendo ahora Cuando llega la opción, llega su presencia Y hay que ser presencial, y se salgan los hermosos Y se fortaleza el gozo del Señor, el gozo del Señor En mi fortaleza, en mi fortaleza, hay nuevas fuerzas Y con fuerzas nuevas, nada me detendrá Levanta las manos y comienza a cantar Y algo sucede cuando llega la opción Cuando llega la opción Cuando llega la opción, yo levanto mis manos Cuando llega la opción, se rompen las cadenas Cuando llega la opción, cuando llega la opción, estoy sintiendo ahora Cuando llega la opción, se levantó mis manos Cuando llega la opción, cuando llega la opción, estoy sintiendo ahora 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 Yo lo presupuesto al Señor, todos Gracias a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gracias a Dios, gloria 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 a Dios He visto a una mujer nacer del agua Con el pecho Espero que voy a empezar de vuelta porque estoy trabada he visto a una mujer nacer del agua con el vientre cargado de promesas con el mundo retosando sus espaldas he visto a sus ojos que imaginan un fruto cayendo de su cuerpo rodando por veredas y caminos creciendo con raíces arraigadas en su pecho yo sentí en la piel las sonrisas y el presagio la dulce lágrima en la expresión del universo la esperanza de unas alas que se gestan aprendiendo a volar entre sus sueños he visto a una mujer iluminando al mundo con su vientre único faro de la guía único asidero en su presente extraña es de ser tierra la alegría y de un satélite amado su creciente yo he visto a una mujer nacer del agua con el mundo ensanchándole el ombligo como dulce granada quemadura preparando su carne para el sacrificio bueno ahora la hermana Teresa les va a leer otro cuento gracias quiero agradecer a Silvia y a la hermana que ha venido con ella saben que vinieron de Quilmes amén mujer nunca te vengas mujer siempre te presenta y que la piel se arruga el pelo se vuelve blanco los días se... los días se convierten en años pero no importa no cale tu fuerza y tu condición no tiene nada tu espíritu es la fortaleza que inventa la sociedad detrás de cada línea de llegada hay una partida detrás de cada logro hay desafío mientras estés viva siempre te viva si extrañas lo que hacías vuelve a hacerlo sigue adelante aunque todos esperen que abadones a que el ven y lástima te tenga respeto cuando por los años no puedas correr trota cuando no puedas caminar puse el bastón pero nunca te detengas vamos a trabajar todos vamos a levantar la ofrenda que es voluntaria a quien que no tiene no se ponga mal vamos ahora para que la próxima vez voy a pedir para la hermana que hoy me ha pedido a la que no te la pediste a la que le pide 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 a la mamá a la que le pide también es reunión del ángel el es mío el es mío el es mío el es todo de tu amor y tu misericordia de Dios mío el Señor mío y todas aquellas hermanas que nos hicieron de si esta madre sino que le pide el Señor para que la próxima lo pueda hacer bendecimos la palabra y bendecimos todo lo que sea en el nombre de Jesús amén amén me has tomado en tus brazos y me has dado salvación de tu amor has derramado en mi corazón no sabré agradecerte lo que has hecho por mí solo puedo darte ahora mi nación yo te doy gracias 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 Señor gracias mi Señor Jesús gracias muchas gracias Señor gracias mi Señor Jesús en la cruz y en tu vida te tiraste todo ahí mira que la regalaste al morir por tu sangre te contrata a tu flor celestial puedo entrar confiadamente ante ti te doy gracias muchas gracias gracias Señor gracias mi Señor Jesús gracias muchas gracias Señor gracias mi Señor Jesús gracias a los gracias a todos Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús Gracias, muchas gracias, 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 gracias Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, 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 gracias Oh, gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús, gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús. Oh, gracias, 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 gracias Señor, gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor, gracias mi Señor, gracias muchas gracias. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor, gracias a tu nombre. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús, gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, 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 gracias. 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 Es un regalo más grande que vos podés hacerte vos misma de traer una guía some simplemente de hacerles amor a luz de Cristo, esa alegría no te laải te danENSión cuando vos traes a alguien land puedes hacerla y tu mismo situación altos antes del Señor. Señor, todos hemos venido con muchas necesidades a los pies de Cristo y todavía hay gente ahí afuera que necesita también de Señor, les he escuchado esta palabra entonces siempre decimos nosotros en la iglesia, las mujeres, los varones un solo abrazo hermanas, un abrazo nada más que vos des a alguien sin hablar si quiera, porque hay tanta tanto desprecio tanto rechazo en el mundo que un abrazo solamente la persona está preparada la gente ya está preparada para escuchar la palabra que nos damos nosotros para abrir la boca y con tanto testimonio nada más que cuente lo que Cristo hizo en tu vida es suficiente palabra, suficiente mensaje para evangelizar pero vamos a orar para que la palabra que voy a compartir con ustedes realmente sea de bendición ahí tu vida, San Juan capítulo 17 y nos va a dar la palabra vamos a pedir Señor que esta palabra venga a nuestra vida con una palabra revelada con una palabra rima que nos vayamos de este lugar amén sabiendo que el Señor nos ama y nos ha llamado con un propósito con un propósito específico y no tenemos que olvidar nunca eso San Juan capítulo 17 y el verso 20 es una oración de Jesús hacia nosotros amén una oración de Jesús dice hermanos no solamente por eso sino también por los que ha de creer en mí por la palabra de ellos para que todos sean uno como tú oh Padre en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste Señor en esta tarde queremos dar la gloria y la honra a ti Señor queremos Señor amado este altar que se preparó esta tarde para que podamos adorarte este grupo de mujeres Señor que han venido el deseo y el anhelo de reunirse en esta tarde para escuchar tu palabra para adorarte para exaltarte Señor que esta palabra este compartir Señor sea de mucha bendición que cada corazón Señor se vaya lleno de ti le pido que en esta hora Señor Espíritu Santo de Dios toma control absoluto Señor de esta reunión reprendo todo aquello que viene en contra de la palabra y en contra de esta reunión en el nombre de Jesús y declaro Señor la victoria para que podamos escuchar atender la palabra y ponerla por obra en el nombre poderoso de Cristo Amén Amén Gloria a Dios ¿De qué dice el Señor está en este lugar? Amén Gloria a Dios el Señor está acá ¿Sí? Entonces vamos a a compartir esta palabra nos habla acerca de la unidad de la unidad no sé si ustedes toman notas de los versículos ya hablamos mucho de que tomen notas de los versículos para que después en casa este lo seguimos releyendo y lo vamos leyendo y inclusive hasta que lo podamos compartir ¿Sí? Así que invito a que sea la próxima traiga una libreta la mujer no le anota cosas siempre las recetas y todas esas cosas como una puta tener entonces una cartera entonces hagan la libreta escriba el versículo entonces cuando llego a casa hay a ver entre el mate y el mate lo agarramos al esposo ¿Hay esposo aquí que no está en el Señor? ¿Hay esposo que no? ¿Hay esposo que no está en el Señor? ¿Qué más no? Esposo que no está en el Señor que no viene a la iglesia ya hay tres ¿Sí? Bueno entonces la táctica es esta que no prepara el mate dice mirante charla y charla mirá lo que me compartieron y mirá mirá y leelo nada más no tienes a la iglesia leé la Biblia y escuche y apé dice que la lectura de la palabra el oír de la palabra de Dios hace que haya fe en el corazón ¿Amén? Él no se va a dar cuenta ¿Por qué compartí conmigo esto? ¿Por qué me lo has hecho porque sabroso que yo viví? Y vos sos esposo y vos tenés que saber algo entonces yo escuché esto hoy ya sea tal vez no estás tu esposo estás con tu hermana con tu hermano alguien en la casa y poder compartir las palabras y hoy le compartís y capaz que va a escuchar así como medio cortante pero después cuando él se dé cuenta o ya se dé cuenta que la palabra está cayendo al corazón a sanidad te va a pedir melees nos ha pasado eso a Yankines de que de gente que inclusive tiene dodencias o tiene alguna dificultad o problema le pide al que tiene a la iglesia melees que eso me hace sentir paz amén la palabra nunca vuelve vacía la palabra siempre tiene un trabajo que hacer amén ¿están conmigo? amén vamos a compartir esto que escuchamos hoy lo que el Señor nos habla en esta oración no solamente nos habla sino nos está haciendo una oración por nosotros ¿sí? nosotros no estábamos en la tierra en la época que se escribió la palabra en la época que Jesús caminó sobre la tierra nosotros existíamos años años atrás ¿sí? pero Él dice que oraba por nosotros por lo que íbamos a creer amén por lo que creyeron durante todo este tiempo antes de nosotros por nosotros y por lo que iban a creer amén entonces el deseo del Señor y el deseo hoy también es que nosotros podamos ser una una persona una unidad tiene unidad amén es el deseo de Jesús para nosotros en este digo esa es la oración que nosotros podamos ser uno somos diferentes porque estamos en distintos lugares yo nací acá en San Justo acá en la zona oeste yo soy de la zona oeste está toda mi familia aparte de mi familia ya todos se casaron y cada uno está viviendo en diferentes lugares ¿sí? hasta uno tengo gordo así que bueno hay guión por todos lados pero el Señor me llevó nos casamos y estamos viviendo en Quilmes ¿sí? el Señor me llevó a esa estamos bastante lejos pero la conozco a yo de la escuela fue a la secundaria no hace mucho tiempo no, no no yo no aparte de edades porque uno se pone en ese punto de la escuela y bueno y ahí nosotros nos conocíamos éramos chicas entonces jovencitas y bueno y el Señor nos dio la posibilidad de ahí conocernos y ahí empezamos una amistad y el Señor le llamó a ella el pastorado y yo medio que estaba reacia o también me llamó y no nos escapamos no nos te llamó no te puedes escapar entonces y podíamos compartir ahí no es cierto en la escuela unas cosas que vivíamos en esa época ¿no? de la iglesia yo me como regaba donde mi papá era el pastor y ella donde después fue su esposo el pastor ¿no es cierto? así que la mamá que me dijo mi mamá va a la iglesia me dijo entonces ahí empezamos a charlar nosotros sobre el tema de la fe y la fe lo que nos unía a nosotros por más que estemos alejadas nos une la fe nos vamos a encontrar en cualquier lugar y de qué vamos a hablar y vamos a hablar de la fe de lo que nosotros queremos por eso no podemos callar ¿amén? entonces eso nos une si el diablo nos une también nos une la sangre nos une la cercanía pero nos une la fe y eso es hermoso y eso es lo que uno tiene que hacer que eso se vaya reproduciendo vivimos en un tiempo de total división hermanas un total que es constante antes en el barrio yo me crié también en un barrio y nos conocíamos todos yo conocía a la vecina mi mamá conocía cómo empezó la casa de la esquina conocía al almacenero cómo empezó con un pesquín y luego le contaba una mala historia un almacén y después se vendió y se conocía hoy de la puerta para adentro ¿no? te das contacto con nadie es lo que se fue formando ¿por qué? por la violencia que hay por la falta de seguridad que tenemos lamentablemente hoy ya vamos a hacer una actividad en la iglesia y una de las ciudades que da la actividad la expedición robó el celular en la esquina le lastimaron no le sacaron el celular pero vino toda tenerosa angustiada bueno se borró por ella la tuvimos contenida pero vieron la no sé si le ha pasado a ustedes que los asalten o que los apunten o no revolven y ustedes dicen pero antes eso se veían las películas antes era algo ajeno ahora es moneda corriente ahora es ahora el problema es el tiempo entonces ¿qué hacemos? hay una visión total o sea no voy a la casa de mi mamá o no voy a visitar a mi paciente porque vive muy lejos y es muy tarde ahí vamos separándonos ¿sí? el distanciamiento que hay a mil días también ¿por qué? porque todo va evolucionando todo va creciendo ¿y qué tenemos? tenemos el internet el internet todo eso parando la familia o no el celular vos estás sentada en tu casa y está uno con el celular el otro tiene la tablet el otro tiene la computadora el otro tiene el teléfono y vos dices ¿y la televisión? por tanto la televisión pero le damos toda la televisión ahora no ahora cada uno ve su programa ve lo suyo cada uno tiene ha crecido tanto y eso quieras o no aunque sea algo bueno porque nos comunicamos enseguida antes no podíamos comunicar antes no nada el que no tenía el teléfono era pareciera algo más cercano pero dentro de la casa se hace más la distancia ¿sí? entonces pasa cosas dentro de la casa estoy hablando empezando el tema de la familia pero después íbamos también a la iglesia ¿no? a lo que somos nosotros el distanciamiento provoca en la familia el distanciamiento entre los padres y los hijos la hija mira si va mejor que esto y está chateando con su amiga o jugando con los jueguitos este ha bajado mucho el tema de la escuela el rendimiento este nos quedamos tranquilos porque no hay una computadora listos y no las cosas lo menos nos dimos cuenta los años pasaron bueno si no tenemos no tenemos esa familiaridad que había antes ¿sí? entonces todo esto ¿qué hace? nosotros cuando nos encontramos en la iglesia nos cuesta acercarnos y nos cuesta estar unidos ¿por qué? porque todos venimos de esos hogares ¿amén? de esos hogares que hay distanciamiento hay rechazo hay violencia nosotros nos llegan mucha gente en la iglesia que sin duda quedan familias muy conflictivas con muchos conflictos dentro de la casa mucha pelea en el matrimonio pelea con los hijos adolescentes con los hijos jóvenes y todas esas problemáticas se mueven dentro de la casa dentro del hogar ¿por qué el señor oraba por nosotros? porque sabía que todo eso se venía todo eso se iba a venir entonces y hoy estamos viviendo todo esto y es doloroso porque antes uno se podía sentar a ver y charlaba con los vecinos y ahora no se puede hacer ni siquiera dentro de la casa ¿sí? hay un distanciamiento el hijo el hijo entra y la mamá y se enteró ¿sí? después nos da cosas que son muy dolorosas que nuestros hijos están divididos de los padres el distanciamiento los familiares divididos y Dios está carecidido a una unidad el señor nos está orando por nosotros por una unidad amén trayendo la unidad en la familia trayendo la unidad en el matrimonio trayendo la unidad en los hijos trayendo este amor amén de hogar de familia y no vivir alejados ¿qué es lo que nos da el alejamiento? ¿qué es lo que nos trae no poder hablar con nuestros padres o poder tener esa amistad ¿qué nos trae? nos trae mucha mucha tristeza mucha depresión y todo eso se mueve en los corazones el que salga el señor amén tiene esa herramienta que es la oración que uno busca a través de la oración y encuentra la respuesta pero el que no tiene a Cristo en su vida ¿cómo reacciona ante esa soledad? ¿cómo reacciona una persona una mujer un hombre al tratar de no tener a Jesús en su vida de no poder tener una herramienta en la oración que ir a la historia de la palabra que venir a la reunión que es encontrarse con nosotros y poder orar juntos suele pedir oración ¿ustedes ustedes piden peticiones? oran por peticiones amén entonces tenemos una forma ¿no es cierto? una herramienta de cómo acertarnos a otros y pedir oración amén pero ahí afuera hay miles y miles de familias que están en un conflicto eterno dentro de su casa y sus hijos se escapan del hogar no es que se casan ya se escapan tienen una edad y dicen yo chavo cuanto más y yo me voy y lamentablemente forman hogares iguales iguales al hogar materno no es diferente esto que se escapan que ya no van más que la situación donde estamos la iglesia creemos que la iglesia tanto en Quilmes acá en la Ferrer en diferentes localidades no se pusieron por ponerse la iglesia acá no nació porque sí nada más Dios tiene un propósito en este barrio Dios algo algo tiene Dios algo que ha visto ha puesto en el corazón de su ser para que este lugar sea levantado lo mismo que pasó en Quilmes algo Dios tiene un plan precioso para este barrio y no soy vos y yo no estamos acá porque sí yo no estoy en Quilmes porque sí nada más porque conocí a un churro que me casé yo no no es que porque lo conocí a mi estado y me fui no Dios tiene un propósito Dios tiene un plan ustedes creen que Dios tiene un plan que Dios tiene un propósito y saben quién es parte de ese propósito dice la hermana ¿qué más? dice así la hermana no habla dice así quién es parte de ese propósito yo ¿quién es parte de ese propósito? ¿quién es parte de ese propósito? ¿quién quiere ser el parte de ese propósito? nosotros a nosotros nos quiere eso porque eso no pasa acá si no te hubiera puesto en un lugar entonces como Dios tiene un propósito en este lugar te llamó aquí a la iglesia al verbo para que vos seas protagonista de lo que va a pasar acá ¿a ver? y a vos te va a motivar el Señor a vos va a poner esa esa compasión en vos va a despertar el corazón ¿amén? para que se pueda crear esa unidad si junto con los varones vamos a dejar los varones afuera hoy en los varones también ¿amén? tienen los suyos los jóvenes también tienen su trabajo ¿amén? y este trabajo va a ser un trabajo en unidad ¿para qué? para que el propósito del Señor sea una realidad ¿amén? estamos creciendo que si el Señor nos llamó nos va a golpear la puerta de nuestro corazón todos los días hasta que logremos escuchar el Señor llama a través de la palabra nos llama llama a nuestro corazón como nosotros conocíamos que se llama la puerta está la puerta y llama ¿amén? pero hoy ya lo conociste está la puerta y llama para que nos movamos nos despertemos y hagamos la labor ¿amén? y tenemos que alejar cómo hacer nosotros alejar de nosotros todo aquello que nos impide avanzar ¿amén? porque usted está en su casa y quiere ir a la cocina ¿no? y hay sillas y hay un banco y hay una mesa y usted no puede pasar ¿qué hace? se trepa con la mesa salga no, ¿qué hace? corre los obstáculos corre los obstáculos que no le permiten llegar a donde usted quiere llegar pero para eso se tiene que tener yo quiero ir a la cocina ahora si yo creo que hay muchos otros ah no mejor me quedo acá bueno cuando voy a la cocina voy a la baña a cocinar no gracias gracias ya me estábamos gracias usted tiene que tomar una decisión también conmigo vamos a tomar una decisión hoy vamos a tomar una decisión ¿amén? entonces tenemos estos obstáculos que los tenemos que sacar todo es correr porque no me permite llegar a la mesa donde yo quiero ir entonces el versículo este que traje para compartir con ustedes no solamente está trabajando sino también está trabajando de tomar decisiones nos está hablando de tomar decisiones de reaccionar de alguna manera reaccionar si vos viniste a la casa señor hoy no solamente viniste a adorar a glorificar su nombre sino también a conocerlo más ¿amén? ¿cuántas desean conocer más a Dios? ¿amén? ¿conocemos? no conocemos solamente como Dios como creador y como poderoso sino también Él va a ser Él es maestro y Él nos llama y nos capacita y nos enseña para hacer la labor ¿amén? para poder para poder completar esa obra que empezó todo aquello que no traba ¿qué cosas pueden ser que nos están trabando para llegar a ese lugar donde nosotros queremos llegar? a veces la crítica la crítica ¿no? la crítica o el enojo falta de perdón hay muchas cosas que nos frena para poder llegar a donde tenemos llegar y la bendición no solamente se frena sino que se frena la bendición en nuestras propias vidas uno dice yo conozco a Dios pero no soy bendecida conozco a Dios desde tal fecha pero no veo bendición en mi casa la bendición se traba al no hacer lo que tenemos que hacer ¿amén? el perdón perdonar a alguien soltar a alguien dar palabras de bendición votar con la diferencia hermanos diferencias hay puede haber acá en las redes y hay en Quilmes ¿o no? ¿no es cierto Romina? hay diferencias ahora yo voy a dar un poco después a Romina para que ella comparta algo también porque es una de nuestras líderes es como Romina me hace como mi hija mayor dentro de la visión de la iglesia ¿sí? pero que ellos yo te voy a dar un 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 una mejor labor cuando desea que el Señor salga para hacer una mejor labor porque si no es pesado hermanos a veces el Evangelio se torna pesado y dices ay, ya otra vez soy culto ay, no estoy muy culto usted tiene un domingo también una reunión entonces, ay, otra vez voy hoy o voy mañana, ya es tarde una vez, que hace pero cuando uno va dejando toda carga, todo un peso que no te permite avanzar todo obstáculo, uno camina mal día y el Señor nos invita realmente a poder dejar todas nuestras cargas en Él y poder crear este ambiente tan lindo que es la Iglesia, la Iglesia es el mejor ambiente donde se pueden criar nuestros hijos, la Iglesia es el mejor ambiente donde se puede formar nuestra familia la Iglesia es el mejor ambiente donde nosotras podemos estar tenemos que crear este ambiente sano, ¿sí? para que otros vengan y conozcan también al Señor mundial de conocimos nosotros volvemos al texto que tenemos acá de San Juan 17 se manda ruegos solamente por esos los discesos sino también por lo que ha de creer en mí por la palabra de ellos transmitir lo que hemos escuchado transmitir a otros lo que hemos escuchado sino también por lo que ha de creer en mí por la palabra de ellos ustedes hoy estamos nosotros acá porque alguien hizo la labor que tenía que hacer ¿o no? si se hubiera callado a lo que hubo en mi caso mi familia fue mi abuelo y lloró mi abuelo fue el que oró y lloraba y lloraba hasta que se entregó un hijo se entregó el otro y se entregó el otro y no paró hasta que los cuatro no estaban en el Señor ¿sí? se apareció cuando yo tenía diez años entonces él fue el que nos entró a todos en el Evangelio el trabajo del papá era que estamos a los nueve en el Señor o sea pero bueno ya él estaba dentro entonces siempre hubo alguien ¿no? que nos invitó me dijo que se va a estar con alguna situación de abicción mi papá el Señor lo llamó porque estaba con el alcohol él tenía un problema de alcohol entonces mi abuelo goberaba por él ¿sí? hasta que mi papá conoció al Señor junto con mi mamá ¿sí? entonces ahí ellos vinieron al Señor y ahí se cortaron un montón de cosas ¿amén? porque si no ¿dónde estaríamos nosotros como familia? el Señor llegó a tiempo gracias a Dios que mi abuelo fue el siguiente y dice mire el verso 21 es para que todos sean unos como tu padre en mí y yo en ti que también ellos sean unos en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste ¿cómo el mundo va a creer? a través de nuestro testimonio de lo que nosotros vamos a lograr ¿amén? ¿cómo vamos a manifestar nosotros a nuestra familia por nuestra forma de hablar no tanto por hablar decir algunos creen que peleándole con la vida en la cabeza van a entender y les empezamos a hablar con la Biblia y con las mujeres que están en la cocina ¿no es cierto? cocinen con amor cocinen hablando bien dando bendiciones no si no revuelva la olla con rencor no revuelva la olla contando chismeando nada porque todo eso contamina lo que usted está cocinando y eso nos pasa en nuestra casa ¿sí? cuando no está el corazón limpio sano hay mucho mucho rico todavía en el hogar ¿no es cierto? cocina ¿os de se van a dar cuenta? uno cocina esta cocina desabrido porque está metiendo todas las cosas sin pensar sin razonar porque uno está haciendo en la condición el corazón correcto que tiene que tener nosotros tenemos que tener un corazón correcto mi hermana para que otros crean ¿sí? para que otros vean que en el Señor todo se puede que para Dios nada es posible que así que un día nos habló nosotros y nos perdonó nos restauró y hoy estamos ¿no es cierto? gozando de su presencia y disfrutando de las bendiciones y la misericordia de Dios porque un día ¿no es cierto? con más jabón nos rescató nosotros tenemos que ser reflejo de ese amor ¿sí? en la unidad trae el reflejo el amor del Señor la unidad aquí la unidad con el liderazgo con la pastora la unidad con la gente que está trabajando la gente que está este consejo ¿no? tiene el consejo acá en la iglesia con los diáconos con los que trabajan con los pastores que vienen a colaborar poder hacer tener esa unidad ahí el Señor es donde Él bendice ahí es donde el Señor responde y atiende en la unidad no en el descontrol ni en esto nosotros estar guardando en el corazón algo sino en la unidad ahí es donde el Señor se mueve y ahí es donde Él quiere moverse aquí en el verbo en la ferrera ¿amén? y en todo lugar donde se busque decir yo quiero que esta oración Señor venga a mi vida y haga un cambio no solamente en mí sino en toda mi familia pero ¿dónde va a empezar? va a empezar nosotros siempre el comienzo es por nosotros ¿amén? nosotros creemos que el esposo cambie vamos a cambiar nosotros que el hijo cambie nosotros tenemos que cambiar primero siempre la palabra es para nosotros alejar de nosotros toda la confianza toda la alegría toda la disensión palabras que a veces no bendicen ¿no? que no bendicen todo eso si nosotros logramos hacer esa limpieza hacer esa limpieza nosotros con nosotros nuestra mente y poder compartir con otros que nos vean que hubo un cambio en nosotros no solamente que vinimos a la iglesia entonces la vecina va a decir si esta que tiraba la basura esta que decía más palabras la única diferencia es que va a la iglesia pero sigue tirándome la basura sigue haciendo río el barrio entonces no la única diferencia es que cambiaste de la nota te vas a venir a la iglesia ahora nada más no tienes que ver la persona que hay cambios ¿sí? que uno aunque está pasando por alguna dificultad siempre tienes una palabra de aliento una palabra de bendición ¿amén? y eso eso despierta la curiosidad de la gente ¿eh? cuando uno empieza a cambiar vos empezás a hacer cambios despacito en tu casa y vas a ver como tu familia ¿a ver? ¿qué te pasó? te veo siempre te va a decir una canción estás contenta estás bendecida la casa la pintaste está como más ordenado a vos te veo mejor un testimonio que uno no necesita ni siquiera hablar hermano ni siquiera hablar entonces estamos yo con una célula los días miércoles que heredero una de las chicas se retiró y ella me contaba me dice Javier que desde que empezamos la célula acá en casa mi casa creció dice mi casa era muy triste era muy muy oscura y faltaban muchas cosas pero desde que empezamos a estudiar la palabra a leer la palabra a orar a hablar de palabras de bendición y yo empecé a corregir mi vocabulario porque se decía hay muchas malas palabras que salían de mi boca y eso dice se estaba moviendo en mi casa y yo no veía la bendición dice cuando empecé a hacer esas conexiones y ahora el piso nuevo se tira en el barrio donde está no puede querer todo lo que ella tiene en su casa el piso nuevo la pared dice revoqué todo esto puse el piso nuevo estaba contenta todo ya tiene como cinco chicas uno le dice pero eso es imposible para Dios nada es imposible ella abrió su casa abrió su corazón hizo cambios en su vida amén trajo esa unidad de espíritu y es lo que nosotros tenemos que lograr mi hermano para que para que el mundo crea el mundo tiene que creer los vecinos tienen que creer en el Señor la familia tiene que creer en el Señor amén esa misma alegría ¿ustedes gozosos que vino el Señor? ¿está contento? ¿está contento de que vino a Dios? ¿está contento de que un día alguien le habló? o sea que están reclamando vos me predicaste ¿por qué me predicaste? no está contento gracias a Dios que alguien nos dio con nosotros y que hoy estamos acá amén y poder lograr esa unidad juntos por volver a repetir con la pastoral con los pastores con Jory con su familia con los pastores que vienen acompañados ¿no? ¿todía tener matrimonio de pastores? no, no ¿está sola? ¿está sola? bueno vamos a acompañarla entonces a Jory vamos a acompañarla a Jory a Yolanda a la pastora Yolanda orar por ella interceder por ella un día escuché que la forma de orar por los pastores es esta cada día de un mes cada día de un mes orar por los pastores ¿cuántas veces oraríamos al día? ahí está ahí está desayuno hermoso merienda cena mate colaciones orar por todo entonces oramos por lo menos 20 veces por los pastores en el día ¿no? entonces si a quien le gusta comer picar le dice ay yo como pica y te voy a orar a ver con eso pica y te voy a orar o sea como bendecida la familia pastoral ¿amén? y si los pastores han bendecido la iglesia está bendecida ¿amén? eso es lo que hemos aprendido nosotros los pastores han bendecido la iglesia ha bendecido ¿amén? ustedes quieren ser bendecidos oren por pastores acompaña al pastor acompaña a su familia mirá yo con ella no hablé nada nada porque nada más quien me sacista me puede decir ah sentaste con el pastor le contaste todo no, nada esto Dios puso en mi corazón para poder compartirlo porque la palabra de Dios me enseña acá que el mundo tiene que creer el mundo tiene que creer ¿de qué manera el mundo va a creer? ¿sí? a través de nuestro testimonio y nosotros tenemos muchos testimonios en nuestra iglesia también de cómo Dios ha cambiado vidas de cómo Dios ha transformado y ha traído no sé este crecimiento yo con Jolly hemos hablado de la visión y de hecho tenemos una visita ahí pendiente para hacerle para poder charlar o de que ella venga a casa y poder compartir lo que estamos trabajando nosotros en la iglesia como una visión y que como dio resultado y es un trabajo pero es un trabajo en unidad ¿cuánto está en mi corazón un trabajo en unidad para que el mundo crea? Amén dos con la hermana dos allá con Estela ¿qué pasa? a ver dos no hermana tiene que levantarnos la mano dos uno piensa por uno uno le tiene por uno entendemos la palabra creemos que es lo que Dios quiere pero no estamos dispuestos a hacerlo ¿amén? entonces uno puede escuchar la palabra en otra palabra pero ah no que la forma en práctica yo me voy no no es así es entre todos todos tenemos que poner nuestro granito de arena todos tenemos que hacer el esfuerzo ¿sí? para poder para que para que este lugar crezca para que este lugar tenga el propósito cumpla con el propósito por lo cual fue puesto ese lugar ¿amén? ¿sí? yo le voy a dar lugar a a Romy ella está bajando en la iglesia es una de las líderes de la iglesia también tiene sus células y yo quisiera que ella ha puesto la experiencia de sus primeros pasos de lo que más o menos como ella llegó al Señor su estima yo creo que a siempre no lo cuesta como llegó al Señor y lo que el Señor hizo en la vida de ella ¿sí? ella es ruina el Señor que me diga misiones para todos por donde está un poco fónica por el frío es un gusto poder estar en la iglesia de acá del Verbo me gusta el nombre porque el Verbo es acción me remite a una acción cuando pienso en Verbo y me gusta porque es como el corazón del Señor Jesús ¿no? Él siempre estaba acompañada haciendo milagros y siempre hable constante movimiento eso es el Verbo y gracias por dar el espacio yo estoy agradecida al Señor por todo porque bueno hace 10 años más o menos un poquito más un poquito menos que con ese Señor y fue un nacer de nuevo bueno yo tuve una infancia bastante dolorosa con pérdida de mis padres y demás eso me llevó a consumir drogas a estar en el mundo de las drogas mucho tiempo y realmente cuando tenía 28 años mi tío esto le hablaba la pastora ¿no? de que un familiar como puede impactar la vida de otro mi tío es un hombre mayor pero él había venido de un encuentro mi abuela estaba con una disipela en la pierna con un problema en la pierna se curaba y él volvió del encuentro y me miró a los ojos y me dijo vos necesitas del Señor pero no era su mirada era la mirada del Señor y realmente pude a partir de este momento saber que el Señor era el que me estaba hablando fue ir a la iglesia conocí a los pastores pasé por un encuentro a los dos meses de empezar a ir y el Señor hice un proceso de sanidad de mi vida en dos años más o menos después de estar asistiendo a mi célula tenía las células semanalmente eso me ayudó muchísimo muchísimo porque de domingo a domingo padecía una eternidad cuando venís de la presión de las drogas y demás y bueno y las células fue lo que lo que me sostenía en la semana y a través de las células fui creciendo espiritualmente atrás de las células pero en la célula uno tiene la posibilidad de abrir su corazón y de contar y de poder ser ministrado por la palabra poder ser ministrado por el líder que tiene la autoridad delegada de los pastores y y bueno fue un un caminar con el Señor constantemente poder hacer todos los pasos de la visión hoy estábamos teniendo un recuestro en la iglesia y yo decía si no hubiese tenido la iglesia la visión de tener células y demás yo no sé si hubiese podido permanecer por nada en mi contexto y demás no sé si hubiese podido permanecer pero gracias a Dios la visión que la iglesia tiene que es la de trabajar con grupos pequeños en esta particularidad que puede hacer un trabajo minucioso sobre las personas nuevas que vienen a través de ese trabajo a través de esa contención ayudar a hacer como un un acompañamiento más íntimo más seguido y y poder dar ese crecimiento que necesita bueno fueron 10 años después de 2 años de estar pude abrir mi primera célula después de que el Señor me restauró empezó a hacer los cambios en mi vida primero después en mi casa después en mi familia y pude abrir mi primera célula después de 2 años empecé con una chica una solita éramos ella y yo yo y ella y empezamos a compartir la palabra empezamos a orar y había en nuestro corazón el deseo de que lo que el Señor había hecho en nosotros poder dárselo a otras mujeres y así empezó creciendo la célula todas las semanas invitamos a una hermana nueva una persona una amiga una vecina mujeres con mujeres hombres con hombres jóvenes con jóvenes niños con niños o sea nosotras trabajábamos con mujeres y y lo hermoso de poder trabajar con las mujeres en célula es que lo podés hacer en un lugar más ameno donde es un lugar donde es una mesa donde vos compartís un mate y está la palabra la palabra es lo principal la palabra produce cambios la palabra y bueno hoy pasaron ya como 8 años de esta primera pudimos formar la comunidad en la comunidad tenemos 12 células 11 líderes 12 más o menos de esas 11 ya están saliendo otras células y cada una de mis líderes tiene más o menos 10 a 12 chicas por célula algunas menos otras un poquito más y ahí se va dando la multiplicación todo lo que el Señor hizo nosotros no lo podemos dejar guardado si yo me pongo a preguntar acá a cuánto sanó el Señor a cuánto de ustedes la sanó a cuánto de ustedes hizo un milagro o todas tenemos algo que contar que ha hecho el Señor y eso es lo que debemos compartir esa sanidad ese poder esas ganas de vivir todo eso tenemos que contagiar a otros a otras mujeres y decir mira el Señor hizo esto en mi vida el Señor hace el resto porque el Espíritu Santo es así Él hace la obra nosotros solamente tenemos que abrir nuestra boca así que quería compartir que este trabajo de poder estar en una iglesia con visión celular es sumamente rico porque crece uno crece la gente que el Señor trae y es un trabajo que es como eslabonado es como una cadena que se va formando y realmente poder tener una visión clara una visión firme todos sabemos hablamos el mismo idioma de la iglesia todos sabemos para dónde vamos sabemos cómo son los encuentros después le encuentro viene el post-encuentro y siempre es la palabra lo que compartimos porque los encuentros se comparten la palabra desde que llegas hasta que te vas en el post-encuentro que son charlas es la palabra de Dios desde que llegas hasta que te vas es una hora de semana también entonces ese es el trabajo que se hace en la visión es sumamente rico porque es palabra de Dios así que bueno ese es más o menos mi testimonio me pude casar en la iglesia porque también llegué con mi esposo pero no era mi esposo así que estábamos en pareja pude tener mi casamiento el Señor me dio una hija preciosa tengo tres hijos pero una hija que oramos o sea el Señor ha hecho cosas maravillosas en mi vida en mi casa en mi familia y ese también lo va a hacer en esta iglesia porque es fiel y verdadero así que bueno eso después de algo más quería revisar gracias hermano gracias hermano cuando uno escucha el testimonio de alguien eso que se inyecta confianza también que lo que vos por más chiquito que vos hagas va a tener otro resultado así como ella pensó con una persona hacerlo yo necesito esta palabra para compartir porque yo sé el esfuerzo que yo le hace y que tal vez no fuimos un poquito del horario pero me gustaría poder verla ella rodeada con mujeres que la amen que la cuiden que la luz tenía en cuenta con su familia pero que hermoso poder contar con la iglesia con la iglesia las mujeres de la iglesia porque la mamá tanto Teresa como Estela van a estar al lado de de Jolie siempre porque son la familia pero con la iglesia que hermoso sería poder verla ella sostenida por cada uno de ustedes y sostenida nosotros somos nos sentimos muy amados muy respetados por la iglesia y yo sé que este lugar yo lo conocía a Hugo al pastor Hugo y él amaba de lugar ustedes también lo amaban a él nosotros también lo amábamos pero el señor la puso a ella aquí adelante entonces poder ver la iglesia multiplicada de mujeres y de hombres que exalten el nombre del señor y que el mundo crea el mundo nuestro donde ustedes salieron es la ferrer es la localidad donde el señor le puso y este mundo el mundo tuyo de la ferrer es el que tiene que creer cuántos conocemos gente que tiene que conocer a Jesús tenemos gente que urgente tiene que conocer al señor amén así que ahora es el de verdad nuestro el de verdad nosotros para que el mundo crea y mantener esa unidad esa unidad en la fe yo te invito que te pongas de pie y vamos a orar amén y vamos a tomar esa decisión del señor ya es mucha penca necesitamos ahora accionar movernos hacer la labor que nos corresponde que es lo que el señor quiere cerrar tus ojos y decirle al señor que es lo que vos querés que yo haga en este tiempo que es lo que yo puedo hacer en gratitud porque bueno nunca vamos a terminar de pagar lo que el señor hizo por nosotros que es lo que podemos hacer nosotros yo me puedo hacer con el perdón que diste a mi vida vos me perdonaste me rescataste me libraste ahora que es lo que yo puedo hacer que puedo hacer señor me sacaste como dice ahí el salmista de imposo de desesperación me sacaste de ahí y ahora que voy a hacer de seguir escuchando la palabra solamente o por otra cosa y el señor te va a dar la estrategia el señor te va a dar las personas con las que vamos a empezar señor en esta tarde bendito Dios este culto de mujeres esta reunión de mujeres señor tú nos trajiste hasta aquí para poder compartir para poder apoyar señor a tu sierva en este lugar yo sé señor amado que tienes un propósito precioso aquí señor bendito Dios tú nos has llamado señor nos has llamado para hacer algo señor para hacer este lugar en este barrio poner una marca poner una marca señor en este lugar señor te pedimos en esta hora que tus manos ponen en misericordia señor tome nuestros corazones tome nuestras vidas para que podamos reaccionar y comprometernos señor a hacer este cambio señor empezando por nuestras vidas en nuestra primera célula señor en nuestra casa nuestra casa nuestro hogar en nuestra célula señor te pedimos en esta hora para que podamos ser luz en el lugar donde nos encontremos en el nombre de Jesús señor que podamos comprender señor que vos llamaste por un llamado santo yo te invito si querés pasar el día delante al altar yo te quiero comprometer porque yo quiero alcanzar mi familia yo quiero que mi familia conozca a Cristo si vos tenés tu familia con tu esposo tu familia con un hermano alguien porque necesitas conocer al señor asumo compromiso que es de orar por esa persona de poder hablar y compartir la palabra pero ese sería bueno venir presentando al altar del señor este es el altar de Dios donde uno puede pasar aquí adelante y hacer esa oración de compromiso yo te invito a que deseas hacer esa oración de compromiso para poder alcanzar su familia con el mensaje de salvación que lo haga no le vas a arrepentir tu casa va a venir adicto tu familia va a venir tu familia hermanos tus tíos aquellos que necesitan nosotros sabemos que ellos necesitan dejar el vicio dejar la mala vida pasar venía aquí adelante y vamos a hablar por tu casa vamos a hablar por tu familia vamos a hablar por aquellos que todavía no creyeron que todavía están ahí entrenados a sufrir pero sabemos que en el señor las cosas cambian hermanos todo cambia cuando uno viene a los pies de Cristo hagamos aquí un altar delante del señor y pidamos por nuestra familia por nuestra casa si señor en esta hora el Espíritu Santo gracias por la vida de mi semana señor yo sé que hay un deseo en su corazón que su familia te conozca que su familia te conozca que su familia te conozca a vos el Dios verdadero que te conozca a vos señor para que sus vidas sean transformadas y cambiadas señor quien puede transformar una vida quien puede transformar un corazón quien lo puede hacer solamente vos podés hacerlo señor y lo creemos yo pido por las familias de mis hermanas señor que han pasado en su lugar bendito a costar vivo por la familia de cada uno de ellos señor yo sé que un cambio tremendo sus casas a partir de la vida de ellos esa decisión que van a tomar señor de hacer cánticos señor amados para que ellos puedan creer para que ellos puedan creer para que ellos crean para que su corazón sea transformado bendito ya puedan creer señor puedan recibirte como salvadores de Dios de sus vidas que en esta semana de Dios vuelves a ellos una sorpresa nos sorpresa señor bendito de Dios para que la familia se conozca para que la familia se conozca señor bendito Dios no nos vamos a contentar nuestro corazón no va a estar feliz hasta que no nos veamos a todos ellos en el camino de Dios aleluya señor porque ninguno de nosotros tenemos nuestra vida garantizada fuera de ti no hay nada fuera del señor no hay nada que nos garantice señor una vida plena si no estamos en ti señor toca sus corazones toca su vida trata con ellos señor trata con cada mujer señor en esta tarde en el hombre poderoso de Jesús le damos la gloria a la honra a la alabanza de ti señor gracias por este tiempo gracias porque sé que vas a hacer cosas grandes de mis hermanas en el nombre de Jesús señor es un paso de fe es un paso de fe es un paso de creer señor de que va a haber un cambio en nuestras casas en el nombre de Jesús amén amén que el señor bendiga mucho amén bendiga sus casas sus solares de todos y gracias por la invitación el señor te bendito y bueno esto es lo que queda para compartir ir orando por ustedes orando por la iglesia y el que podamos colaborar amén bueno no sé si las hermanas tienen algo más para decir nada más bueno entonces quédense para compartir lo que hemos traído nada más bueno pues este nos preparamos entonces para compartir le damos un fuerte gloria al señor amén todo el gloria es para Dios le damos las las gracias a la doctora Silvia que nos ha reído este hermoso mensaje amén Dios siempre tiene algo para decirme amén necesitamos amén así que muchas gracias Camina Silvia y ya han venido el santo hijo a ver cuando vamos los hijos amén un día pronto vamos a ir si lo queremos ir con David así que pronto vamos a ir visitando amén igual quédense para compartir nos preparamos nos despedimos en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo y todos decimos amén y hasta mañana gracias